Un terrorista potencial con vínculos con varios sujetos de interés y homeníes fue capturado en Arizona a finales de la semana pasada tras cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, según anunciaron el lunes 20 de diciembre los funcionarios de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, reseñó Fox News. El terrorista potencial de 21 años fue detenido en la noche del jueves 16 de diciembre cuando entraba desde México a Yuma, Arizona, en Estados Unidos, según indicó un tuit del agente jefe de la patrulla del sector de Yuma, Chris Clem, publicado poco antes de las 11 de la mañana de lunes. Al parecer el detenido portaba una chaqueta con un parche de lavandera estadounidense y otro que decía voluntario del condado de Oneida Central. Y según informaron las autoridades, el terrorista potencial es supuestamente de Arabia Saudita y está vinculado a varios sujetos de interés de Yemen.